Chicos, Mika está con Febe en el cuarto, pero Mika está en tanga, está en ropa interior Miren, miren, miren Me hace romper tu esticulo No te fui a romper, calmate que no se me romper Me pegaste los huevos Bueno chicos, se pensaban que ahora tienen que bajar el volumen No bajen más el volumen porque llegó el momento de encontrar el ganador del iPhone iPhone 7 Plus Lo único que tuvo que hacer fue suscribirse al canal, activar las notificaciones Y seguirnos en nuestros Instagram que les van a aparecer acá ¿Qué estás esperando? Suscribite, hacé un click Suscribite al canal, activar las notificaciones Y seguiros en mi Instagram ¡No te duermas papá, te duermas! ¡Adiós, navidad! ¡Adiós, navidad! ¡No te duermas! ¡No te duermas! ¡No te duermas! ¡Mira tu tamaño, amigo! ¡No te fui pegando queriendo, boludo! ¿Por qué me haces así? Te fui a pedir disculpas, no te fui queriendo, boludo Ya, hasta ahora te me estás pegando ¡Ya, ya! ¿Se toqué? ¡Me he perdido en serio, boludo! ¡Me he perdido en serio! ¡A la mierda, rica! ¡Mira el tamaño que tenés, boludo! ¡No te duermas, boludo! ¡No te duermas! ¡No te duermas! ¡No te duermas, boludo! ¡Me estás poniendo a mi vieja y todo, boludo! ¡No te duermas pegando, boludo! ¡No te duermas pegando! ¡No te duermas pegando, boludo! ¡Perdón! ¡No te duermas pegando! ¡Me pegando el juego! ¡Me pegando el juego! ¡Mirá, mirá! mirá 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 aparte es re chica la cancha está muerto callado no sé por qué no juegan a la pelota todos los días vamos a empezar a jugar el campo o al volei mirá hacemos atletismo Javi salió repentinamente con Fede vamos a ver qué pasó chicos, vinimos a ver qué pasó que salieron repentinamente ustedes dos yo me cansé en mi estado físico tan rápido murieron chicos tan rápido murieron Fede no puedo ni hablar, si Fede no habla duras palabras Julio me pegó en los huevos y tengo una hematoma así como te sentiste luego de la patada voy al hospital ahora Delfi se quedó sin hijos chau acabo de terminar el partido quien puso huevos Julio? creo que Fede Fede los dejó a los huevos lo siento bro vas a ir al hospital ahora una placa de pinto se va a hacer una placa de pinto no no mentira se vio el partido mirá como va no me rompiste el short batalla de guerra estuvo sentado en el arco tomando matis se hace lastimada tremendo partido Viral Team nos vemos ganamos nosotros el equipo griega que onda gato? que pasa guarda la gato? Julio son todos re gato amigo vamos a alcanzarnos Julio dale 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 una óptica más yo lo choco de una gatito 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 miau 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 justo acaba de jugar la argentina miren ahí pasa a Bibbote y la selección es la custodia nuestra nos estan abriendo pasos porque vamos a jugar la pelota con nosotros esta es la custodia de Julio Pitbull nos estan conteniendo nosotros vamos a buscar a Messi yo todavía no se que hago estoy en el cuadro del enemigo aca tenemos a Brian que es el equipo rival a Marquito que tambien el equipo negro el que esta decolado dentro del auto a vos bajate esta caminando ay se fueron todo no hay ningún auto me tengo que quedar aca chicos porque perdí a la ahi adelante esta boludo ahi esta la ranger voy a la nieve me van a pisar en las botas dale abrime correte a la nieve vamos aguanta el equipo gris que hacia el otro auto boludo me dejaron abandonado me pude escapar el auto de Julio estaba con Marco Braz y Julio como andan chicos bueno les cuento no se como pesar pero mi situacion con Julio se fue un poco de las manos estabamos jugando un partido de futbol normal divirtiendonos y bueno me pego me re dolió mal 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 y bueno chicos yo estoy super pero super chicos super en contra de la violencia y bueno como ven aca miren como me quedo ven tremendo foco ven a mi ven a mi me pasaron un montón de cosas por la cabeza le pido disculpas a Julio y le pido disculpas a ustedes porque realmente yo no soy asi yo soy un pibe tranquilo no se nunca fui violento nunca pero nunca chicos estoy de mal humor como ven en los vlogs siempre estoy buena onda siempre estoy alegre jamas tuve una pelea con nadie ni en la secundaria ni en ningún lado pero bueno esa situación fue una situación limite que me excedí tipo me pongo a pensar el momento que me pego y bueno se me pasaron un montón de cosas por la cabeza ya se que le insulte le insulte la madre chicos ustedes no hagan eso por favor porque los golpes duelen si pero las palabras también y duelen muchísimo y bueno Julio estas viendo esto te pido perdón realmente porque despues cuando lo pensé en frio me di cuenta que había estado muy mal yo y bueno quizas que en el momento uno jugando al futbol esta como un poco excitado y bueno no mide no mide sus actos y bueno por ende no mide sus consecuencias tampoco pero bueno chicos queria decirles que bueno estoy bien bueno como ven ahi me partio la cara aca y tipo tengo eh no me tengo una hematoma despues que salimos al partido despues que despues que termino todo el partido osea no llegue a terminar porque obviamente me sentí super mal me dolió un montón que fue por eso que explote y bueno nada entonces Javi me dice Fede queres salir y digo bueno dale Javi muchas gracias y salimos dos uno de cada equipo entienden entienden uno de cada equipo y bueno salimos y nada me dijo que si me sentía bien que vaya al baño a revisarme y bueno tipo fui me mire y oh rayos algo había pasado si chicos tenia un moreton enorme enorme mal y todo negro me dolia un montón tipo caminaba tipo entienden tipo me re dolia mal 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 y bueno que bueno que paso todo eso que ustedes vieron me sentí muy mal me dolia un montón pero un montón realmente chicos fue lo que el dolor causo que yo nada explotara y usara palabras que que no estan bien y esta finalizo el partido los otros chicos se fueron y Javi y Yao y Delfi me acompañaron al hospital fuimos y me hicieron unas placas y todo y bueno en realidad no tenia nada era el golpe pero me dolió un montón chicos me dolió un montón y fue por eso yo se que Julio no lo hizo por gusto pero como ven el tampoco se controlo mucho ven mi tamaño miren lo que soy nada no tengo nada soy re flaquito y miren como estoy matado miren las ojeras que tengo ahhh bueno ehhh bueno primero fuimos a la farmacia me compre un cosito de hielo para ponerme porque me super dolió un montón no podía ni hablar casi como ven en el video era asi realmente chicos no podía ni hablar me dolió un montón un montón y bueno agarré fuimos al hospital me hicieron un par de placas y todo y en realidad no tenia nada era el golpe que me dijeron que había sido un golpe muy fuerte y bueno chicos no se por favor no accedan a la violencia nunca cuando estén enojados cuando estén calientes por algo piensenla chicos piensenla que digan cuentan hasta 10 pero controlense chicos nunca tomen nunca tomen una decisión tan enojados en serio nunca puteen traten de controlarse en eso porque realmente yo se que la violencia esta mal pero asi como los golpes físicos también las palabras duelen y duelen un montón y después que se dijeron ya esta asi que por eso vale mi gorra viral brudas por que me la tiras miren chicos mi super gorra viral le gusta el premio todavía esta bien estoy hinchado bueno le estaba contando a los chicos la situación de julia porque paso le dije que me habias acompañado al hospital a hacer las placas y que había salido todo bien no se preocupen no pero si le estaba diciendo a los chicos que no tomen una decisión si estan enojados y tampoco porque los golpes pero las palabras también duelen mucho y a veces también como dice Delfi que no tienen mas las palabras y despues que se las dijeron un golpe sana pero las palabras van a quedar siempre asi que chicos por favor no accedan a la violencia y tampoco insulten a nadie controlense cuenten hasta 10 respiren no estoy muy dinamico hoy porque si boludo mira ahi foco ven a mi foco mira lo que es Delfi mira lo que es Delfi estoy enamorado creo bueno chicos asi que era bueno antes de finalizar este video los voy a dejar con una situación un poco triste que casi hace que nuestra relacion termine es verdad es verdad es verdad es verdad bueno así que bueno los dejo con esta situación gracias por escucharme y por entenderme y gracias por el amor que me dan todos los dias y bueno los quiero mucho los amo y gracias por todo despira descansaste Mati no da para grabar esto boludo no grabe no grabe si graba todo el cacasar no no grabo si no y tienen que hablarlo esta Delfi y bueno y enfrentate a Delfi y contale que paso si no puedo decirte te grabo porque te enojaste Delfi boludo salio que hizo Mati que hizo me chantajeo cuando una foto que le habia sacado porque me dijo yo subiera mi instagram una foto de Pato y Delfi pero estaban ahí nomas no estaban nada estaba parado nomas y tipo me dijo que si yo no subia esa foto el le iba a mostrar un video que tenia amigo conmica si osea vos le chantajeaste a Mati le chantajeaste a el para que no suba la foto si para que suba si vos no la subias vos le mostras un video a Delfi claro que vos estas conmica que yo vi si pero yo no lo queria subir boludo porque tipo le iban a barrer a Delfi yo me quiero que la barre claro y el problema cual es Delfi que vos no sabias Delfi osea sabio a toda la casa pero yo y te lo mostran el video si y que opinas nada no tengo nada para opinar como no tenias nada para opinar yo no decía nada para hablar osea no yo le dije ah me esta inspirando boludo no me quiero pelear con Delfi boludo pero te peleas por tus cagadas porque vos te peleas por tus cagadas pero no pero no fue cagada boludo si fue antes de que yo empezara a salir con Delfi boludo estuvimos todos juntos acá osea me parece que era obvio era obvio me iba a montar me iba a tirar osea de una forma me parece que tenes 21 o no 15 claro no me quiero pelear con Delfi boludo estas haciendo por gusto no? no no me quiero pelear con Delfi boludo pero porque te vas a pelear con Delfi? pero es es que me chantaje y le mostro en serio boludo te chantajeo? si boludo y denuncialo la información en imagen de esta casa es válida para todo el mundo para que se utilizaron a quien dijeron desde que entre a mi me filtraron una foto mía con un amante en pelota imaginate pero ni se ve boludo ahi se ve a Mika tipo entende? y bueno ta pero no se vos que decís yo creo que yo creo que hoy salimos imaginate eh es que vos ya lo fletó si me parece que si Delfi por que no le contas lo que me contaste el otro día? Delfi no no dije eso sii yo no dije eso no yo no dije eso textual mentira mentira bueno te cuento la historia? no 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 te vas a contar a tu forma y yo te lo dije yo quiero saber que me la cuentes más tu suerte bueno la historia fue así te acordás que vos andabas a los mimos con Pato? que te estabas haciendo masajes y te erizaste? si me estabas haciendo masajes como normal boludo pato te estás haciendo masajes a vos? ah boludo y te erizaste? boludo pero tenia toda la piel así toda erizada es que chicos yo soy resensible me erizo por cualquier cosa boludo la del 2007 me erizo me erizo boludo bueno eso no fue lo peor ah cual eso? le entró le entró el bichito de los celos Delfi se puso celosa ah sos idiota boludo como te vas a poner celoso? no no boludo pato y se ríe pato siempre esta ahi saluda y hace bueno yo ya se eso bueno bueno la cuestión fue que agarró y me dijo empezamos a joder con que eras puto ah dale tarao que eras puto no homosexual bien y me dijo al oído bueno capaz que de una de esas un trío sale queee pero fue como chiste ese nooo 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 no fue lo dijo muy serio entonces ahora volviendo a lo que había pasado al inicio la foto de Delfi y Pato juntos puede ser algo de relación porque si Delfi quería hacer un trío con vos no se es lo que yo dije dos cosas una cosa no soy homosexual ni nada pero no esta mal que seas homosexual eh no yo se que no esta mal chicos si ustedes son homosexuales esta todo bien pero reconozco que soy un poco puto no dale tarado dale tarado la enfiadora cae que hablan a firma la cara 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 bueno volviendo al tema pará a mi me dan igual no toco nada porque somos homosexuales y si P después era homosexual que harias vos pa no se tipo cuando lo viste con Pato que pensaste que era medio no pensé que era osea jodiendo mmm me imaginé es que somos amigos con Pato no pero volviendo al tema boludo pará pero en serio volviendo al tema porque viste que importa boludo en serio pa que le mostraste el video boludo mirá se enojó en serio si bueno pero son por cagadas yo no la veo enojada yo no la veo enojada la veo sonriendo ahí porque es muy linda Delfi cuando sonríe mirá va a mostrar yo ya se que es linda bueno ta pero yo entiendo el problema entonces que pasa lo vas a perdonar o no lo vas a perdonar no se ese video no lo sabía yo ni nada de eso no se porque no me dijo chicos ese video para la gente que no sabe lo vamos a dejar acá en los adelantos dale tarado yo no podes subir idiota lo tengo yo dale tarado acá en los adelantos la gente que quiera obtenerlo tiene que ir acá a los adelantes y lo va a poder obtener bueno eso no podes subir en la casa se puede subir todo no tarado no no dale tarado no arreglado arreglado osea bueno pero por mica digo boludo por mica y si se vio la cara ahí tipo mirá 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 estoy yo boludo acá siga viste el video igual osea me estas jodiendo la gente no sabe que es el video bueno es un video de mica haciendo un pete y si se vio el video porque yo no lo vi boludo no lo viste no lo vi dale tarado se hace el video ah estaba diciendo que si y era mentira no era mentira ay sos un tarado yo no lo habia visto pero vos me lo contaste asi que no no se enterro solo se enterro solo se enterro solo se enterro solo imaginate que me pongo un tío blanco veni delfi veni veni delfi si queremos decir una cosa era un chiste si me dieron la cara nada chicos todo lo que dijimos fue un chiste todo 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 boludo quedo me va pirando boludo me va pirando asi me va pirando me va pirando tremenda broma el el chiste es lo de que era gay lo otro si la verdad claro para Sofi en serio entonces dale tarado no no pongas dale en serio pero vos no tienen nada malos arreglos no igual te voy a contar una cosa cuando yo veia tipo me recargaban boludo tipo mal es que sos lindo fe no pero dale tarado no te enoje conmigo no me exito no en serio boludo tipo me cargaban posta boludo pero tenes pinta de ser medio no pero es porque soy recargado no esta mal pero chicos vuelvo a repetir de verdad como cuando la queres arreglar por cagarla por cien veces y la seguís empeorando no la sigan peorando dame la mano fe dame la mano fe bueno si algo pudimos aprender del fútbol de ayer es que primero Delphi no te vamos a dar nunca más la cámara porque sos un desastre blogueando sola es que necesito mucho ver la emoción del momento la emoción del momento pero insoportable la gente decía por favor sáquenle la cámara de Delphi porque es insoportable 5 minutos blogueando y la gente se iba se suscribían del canal yo llegué con dolor de cabeza de tanto que gritaba estaba re desquiciada encima boludo se quejaba de que estaba afónica y gritaba como enferma o sea re desubicada ¿Qué le pasa? y vos ni siquiera agarraste la cámara ni siquiera salí a probar me dejaste todo a mi no boluda pero por lo menos no anduve gritando en toda la cámara ¿Vos? pará pará ¿Cómo estaba Mica? no me la hago nada antes de decidir que me hacía una cosa ¿Viste colchón turbio que se acabó? todo el comedor no lo sé si vos te levantas a las 4 de la tarde porque te quedas pelotudeando toda la noche ¿Qué querés que limpias? yo trabajo de día trabajo te veo todo el día sentada con el teléfono pelotudeando no haces una mierda lo único que haces es prepararte para bloguear lo único que haces es algo quedate bien tranquila ayer no tuviste tu cuota medicinal ¿Puedes opinar Mica? estoy bastante bien pero la piba si no se ubica bueno no es mi problema ¿Vos qué podés opinar de esto? que me empiezo a limpiar y me joda más ¿Qué podés opinar? yo le quiero decir una cosa a mi no me gusta el bardo o tal vez sí pero quiero que le responda te mandó a limpiar dijo anda a limpiar me dijo está todo desordenado anda a limpiar me manda a limpiar a mi mira lo que está haciendo dice que ayude se está sirviendo a coca y los ayudo a ellos pero no se hacen nada dejate de joder no haces una mierda estás todo el día con el esmalte que me cambio que me maquillo que esto no haces una mierda y para ojalá pudiera ser tan tiempo así envidiosa 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 por lo menos hago algo boluda vos estás todo el día sentada dale me dijera que editaras un vlog y estuviste 3 días para editar un vlog no sé de 15, 15 minutos ¿qué hablas? ¿me sigues a preguntar a la computadora? ¿a qué venís a decir a hablar de editar un video? ¿me viste a mi? ¿me viste a mi? ¿me viste a mi? ¿no sabes si no sé o no? ¿no me viste? ubicate no se peleen no se peleen porque ustedes son nuestras chicas virales con esos gustos hermosos rosas que los pueden obtener en Avenida Patricio 1052 todos los días a las 5 de la tarde hoy sábado mañana domingo que mañana por cierto vamos a estar bajando así que pueden venir y también los pueden obtener acá abajo en viral.tienda y yo quiero aclarar algo muy importante por un lado estoy de acuerdo con Delphi con que habría coordenado un poco más la casa Mika y por otro lado estoy de acuerdo con Mika de que Delphi es insoportable cuando agarra la cámara y que se levanta tarde también así que no sé y por otro lado quiero acotar algo interesante que las dos tuvieron su cuota de amor anoche así que las dos deberían estar tranquilas ¿y vos? yo no yo me quedé toda la noche trabajando vayan a ver mis historias toda la noche trabajando a las 5 y media de la mañana trabajando para ustedes nada de salida nada de jodita como salieron esto vos que opinás de eso vos llegaste a casa y que me viste haciendo? ya me vine temprano con quien te viniste? y que me viste haciendo a mi? donde estaba? no se creo que estabas en el cuarto con una loca mentira mentirosa donde estaba? ahí sentado en la computadora y lo primero que hiciste ni bien atravesé la puerta no me saludaste ¿por qué me pediste un té? pedazo de mañoclo todo el día hay sentado en la computadora porque como ven Javi no está ¿dónde estará Javi? voy a buscar a Cami a esta burra ¿a buscar a Cami? ¿qué? ¿no fue a buscar a Cami Javi? ¿quieren saber dónde está Javi? denle like a este video que al pasarlos el 1000 likes se los decís así cortita fácil y al pie cortita puede ser que haya salido a otro país puede ser que haya salido de la vila del house quien sabe ¿no? ¿dónde estará Javi? acá no está buscá, revisá en los puertos porque ahí me está Javi no está Javi realmente Javi no está no lo van a ver en estos vlogs por un tiempo lejano ustedes lo pidieron ustedes lo tienen yo leía comentarios le decían echen a Javi y pobre Javi lo siento bro te licuamos pa el carajo lo siento a ver ¿quien el lunes va a ir a mi cumpleaños en Bubba? a partir de las 10 de la mañana chicos vamos a estar en Palermo en el local Bubba con mucha ropa viral vamos a estar estrenando estos buzos premium van a haber buzos rosas van a estar todos los buzos clásicos hay gorras premium deben quedar 40 ya porque trajimos 50 pero ya se vendieron más de 10 así que ¿qué estás esperando? pedí a tu padre y anda el lunes a mi cumpleaños y para y si no puedo ir el lunes a tu cumpleaños y quiero comprarme este buzo o el buzo rosa que tienen las chicas o el buzo negro que tienen los chicos o la gorra que tienen los chicos o cualquier ropa viral que haya visto y que me haya gustado ¿qué tengo que hacer señor Fabrilemus? es simple chicos mira acá aparece viral.tienda entras te registras y pedís lo que quieras sea de Argentina cualquier huequito de Argentina cualquier ciudad te llega el correo argentino te lo manda a tu casa o si no todos los días a las 5 de la tarde bajamos acá en Olavarría esquina patricios con ropa viral y ahí te puedo conocer ¿no Fabri? si vengo a esa hora te puedo conocer me vas a dar una foto un autógrafo me vas a firmar la gorra si bro siempre bajo me saco fotos con todos los que tienen su prenda viral así que mi tangrit gratis ¿qué? y no solo bajas Fabri porque también bajas Pato Pato todos los días Fede ¿vos bajas? que pregunta vas a bajar con la cabeza toda rota gracias Julio mirá como me dejaste Mati ¿vos bajas? sí ¿qué estás haciendo ahora? editando algo para viéndolo me encanta ¿y vos bajas? Mika ¿vos bajas? no 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 a la mierda no me dicen yao yo bajo los fines de semana chicos así que si quieren venir a verme bajo los fines de semana todos los fines de semana o tal vez alguno o tal vez no o tal vez ninguno no mentira bajó en serio bueno ahora sí chicos vamos a hacer las historias para los ganadores porque recuerden que nos quedan 4 días todavía de regalar historias para la gente que compre en viral.tienda o sea no solo obtenes tu uso no solo podes obtener tu gorra no solo podes obtener lo que vos quieras sino que también vas a obtener una historia en la cual te vamos a etiquetar lo único que tienes que hacer es hacer tu compra en viral.tienda que te va a aparecer acá abajo y mandarnos un mail a 2bros.contrataciones.gmail.com en el cual nos digas chau Fabri Javi quiero mi historia quiero que me arroben mi historia o sea ahora lo que vamos a hacer es arrobar y mandar saludos a 3 personas que esto aparece en el vlog después mandamos saludos a 10 a 20 a todos los que compren en el día así que atentos porque te puedes ganar una historia si compras en viral.tienda no solo eso si no te vamos a seguir te vamos a dar like te vamos a comentar la última foto así que dale che vamos con las historias bye bueno chicos llegó el momento de hacerle la historia a uno de los 50 que le hacemos historia en el día porque compro en viral.tienda y todas las personas que compren en viral.tienda ya saben si ganan una historia así que Valentino felicidades sos el ganador de una de las historias de hoy te felicito gracias por comprar en viral.tienda si quieren comprar en viral.tienda va a aparecer el link acá abajo y ahora lo que tienen que hacer es ir corriendo a seguir a Valentino ya síganlo todo 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 porque se lo merece compro en viral.tienda así que saludos bye mira chicos soy ganador de una de las historias de hoy ahora lo voy a robar a su instagram que me lo mando al mail arroba valentino y un bajo sae a ver valentino y un bajo sae listo miren chicos ahí los arrobé mi historia la ven entre 600.000 y 700.000 personas o sea si vos compras en viral.tienda gastas 300, 400 lo que vos quieras gastar y lo que tus papás te permitan vas a poder ganarte una historia en la cual vas a subir muchísimos seguidores de 10.000 a 20.000 seguidores todas las personas o sea es tremenda inversión así que chicos viral.tienda los dejo con el vlog bye hola como andan chicos como están yo estoy muy feliz porque faltan solamente 2 días para mi cumpleaños así es para los que no sabían ahora el 9 de octubre el lunes es mi cumpleaños y viene mi familia viene mi padre y mi madre así que estoy muy feliz de verlos porque no los veo hace mucho tiempo ya a mamá no la veo hace un mes y a mi padre hace más de dos meses chicos y bueno esto es un poco de los que le quería hablar o sea hay mucho sacrificio acá de nuestro lado la verdad no es fácil dejar a tu familia en otro país y aventurarte a esto y trabajar todos los días sin parar no tener tiempo para hablar con ellos la verdad que es triste no sé si es triste pero esto es el sacrificio gente y para lograr el éxito hay que sacrificar muchas cosas muchas cosas y esta es una de ellas así que ahora estoy muy feliz porque van a venir y los voy a ver van a estar conmigo en mi cumpleaños y ustedes chicos también van a estar conmigo en mi cumpleaños no? porque voy a hacer un evento para ustedes chicos de ropa viral exclusiva vamos a estar estrenando estos buzos premium que los van a poder tener ustedes también van a tener los buzos rosa los buzos clásicos de siempre las gorras hay gorras premium que ustedes lo tienen ustedes lo tienen chicos siempre es así y se viene algo grande para Halloween que no quiero decir nada todavía pero basta así que el lunes los espero a todos en Guruchá 17.90 tienen que ir chicos es mi cumpleaños va a haber una torta gigante supongo yo no? porque los chicos me van a ver bueno vamos a hablar a lo que vinimos no sé si vieron que Delphi en su canal hizo un video de la verdad de Fabri Lemus lo hizo una semana después o sea no entiende nada así que ahora me voy a vengar que voy a ir están en el comedor ahí con las compus voy a ir y le voy a hacer alguna bromita ok? así que vengan conmigo va a pirar va a pirar Forchi así que vengan conmigo dale un saludo a los Fabri un saludo a los Fabri Lemus bueno la verdad del 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 Fabri Lemus a tener el buzo venga mi hijo de Lola yo te lo lavo ehhh mostrame a mi casa chicos si le pasas en su casa miren el punto de tiempo ok ah volando estás grabando ah sos un pelotudo Fabri si está grabando no me quieras cagar lo siento Delphi siempre a mi bueno ser la verdad del Fabri Lemus encima está el nena ah no a que fijo tener coca en la cabeza Delphi que se siente tener coca en la cabeza vení Delphi Mika escucha Delphi Me esta amenazando Mica me dice dale tirale coca que yo limpio el buzo No pasa nada que yo lo lavo Nunca limpia nada Pero ahora este buzo lo va a limpiar ¿Vos que te pasa pedazo de desubicada? ¿Qué? La única que lo dice de que Todo el mundo dice que lo limpia nada Te voy a lavar el buzo Para Esa cosa me trae a casa vos no yo Lo vas a lavar vos pelotuda No importa nada Te iba a lavar en una bien Que no hace nada Anda a cagar Delfina Andá bañante Andá lavarte el celito cabello Me voy a bañarte sucia Tremendo chicos Tremendo Delphi quedo con el pelo Lleno de coca cola Ahora se va a bañar Y yo esto recién empieza Ahora se va a bañar y no la voy a dejar bañar en paz Voy a ir y le voy a hacer una bromita Porque ella me hizo la verdad de favor y lemus Y cuando alguien me hace la verdad de favor y lemus No la voy a dejar respirar Así que ahora vamos a hacerle una bromita Cuando esté en el baño Pero vamos para ahí Así te quería ver Limpiando, limpiando, limpiando Que bueno te vas a bañar pero haces murienta Nada pero te quedas como limpiadas primero No va a bañarte que me llenas de cosas el piso Salí, dale, dale, dale Salí caliente, salí caliente La venganza Seguí limpiando Seguí acá y te voy por la cara No A tirar de nuevo No Lo siento por hacer la verdad de familia No 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 Lo emplotó Lo emplotó Falsa bomba ¡No! ¡Muara! Mirá, mirá la emplota Mirá la emplota Mirá la emplota Zona salado Falsa bomba Falsa bomba ¿Qué tiraste boloda? No me desanudar Mica me transicionaste ¡Me transicionera! Mica te dijo que... ¡Morzorra! ¿Qué te dijo Mica, Delphi? Quiero traer el banco La coja Ahora si es una bomba Mica sos una verga No, pará, no tienes más La metió en el agujerito y se cayó Tenía la mecha recorta Si la acomodabas me explotaba la mano Falsa broma Mica, no hagas más broma ¿Qué dijiste Delfi? Que me va a enseñar a hacer una broma Que te va a enseñar a hacer una broma Y que vaya a limpiar ¿Qué dijiste? Que después me enseño a hacer una broma Delfi, me dejás pasar Mica, se la tirás por acá, dale Ya, tirásela, tirásela No, no, no ¡Tragamos uno! ¡Va, pa! No Mentira, mentira Mentira, Delfi Ah, Mica, sos malísima Soy malísima Pasa que me agarraron mal ¿Qué pasa es que no está con el buzo rosa? ¡Me lo mojado! ¡Va lavando! ¡Mi buzo! No, el mío por suerte no lo tengo que lavar O sea, le tiró solo agua Así que se me seca en un toquecito Y a las 5, bajo con mi buzo rosa ¡Dale un beso a la cámara! Chicos, chicos Enfocá, enfocá Enfocá, enfocá Enfocá mi mierda, chicos Mica está con Fede En el cuarto Miren, miren, miren Enfocá mi mierda Pero Mica está en tanga Está en ropa interior Miren, miren, miren Ahí la puta madre ¡Ay, Delfi la va a matar! ¡Delfi la va a matar! A mí me encanta el puterío Mica y Fede están en el cuarto Mica está en tanga ¿Y Fede dónde está? No sé, en el cuarto ¿Solo? ¿Y si? ¿En qué va a estar, boludo? Mica, ¿dónde está? Limpiando ¿Qué va a estar haciendo? Fue la toque Sí, limpiando Sí, boludo Hace rato estoy acá Vengan los dos conmigo Que quiero mostrarles Una sorpresa que tengo para ustedes Una pequeña sorpresa viral Comía, chocolate Mira, uno Mati, vos salí por aquí al lado ¿Por el cuarto de allá? Sí, y andá a mi cuarto ¿A tu cuarto? Sí Anda por allá ¿Quién está en el cuarto? ¿Anda? 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 No, 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 yo he grabado acá Tan linda Déjame tomar el amor mordo Bueno Bueno Estaba limpiando la ceja Que se la quemó No, está limpiando Le estaba limpiando la ceja Que estaba lastimado ¿Vos te quejabas de que no limpi? Bueno, le estaba limpiando la ceja Que me lastimaron la noche No, 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 no ¡Gracias!